Alejandro Álex Jamarne Abogado, político, hombre público, vecino Todas las facetas de una persona que marcó la democracia nacional en el siglo XX y a través de su propio archivo El primer archivo digital y online en la Biblioteca del Congreso Nacional tiene varias colecciones, la mayoría de ellas fotográficas y documentales además de libros, información de prensa, fotografías, ilustraciones y objetos recopilados por Alejandro Álex a lo largo de más de 50 años de actividad política y pública Colección sobre su vida como Ministro de Estado, Embajador, Director y Presidente de diversos organismos públicos durante los gobiernos de Carlos Ibáñez del Campo, Eduardo Frei Montalva y Patricio Elwin Azóquer Colección con informes, documentos legales, procesos judiciales, declaraciones públicas, correspondencia a fichas y fotografías propias de los ámbitos jurídico y profesional Colección sobre su participación en política a través de estudios económicos sociales análisis políticos, declaraciones públicas, discursos, invitaciones y panfletos electorales folletos, correspondencia y recortes de prensa Colección personal, constituida por certificados, escritos, dibujos y fotografías sobre diversos aspectos de su vida privada y familiar Colección con documentos sobre su opinión y participación en organizaciones y temas de la actualidad del siglo XX como su compromiso con el mundo árabe y la realidad de Medio Oriente Un completo archivo que guarda y pone a disposición de todos los chilenos la realidad de la historia reciente de la política nacional a través de la vida de uno de sus protagonistas www.sejeros.com.ar Gracias por ver el video.